Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes cinco de septiembre del dos mil once. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Mañana martes el gobernador Javier Duarte de Ochoa y su homólogo Enrique Peña Nieto firmarán el protocolo de hermanamiento entre las ciudades de Jalape y Toluca. Será en punto de las once horas cuando el gobernador mexiquense arriba al palacio de gobierno donde se llevará a cabo la ceremonia la cual pondrá en marcha una serie de intercambios culturales, artísticos y académicos entre ambas ciudades. Posteriormente estará en la ciudad y puerto de Veracruz. Este lunes el mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa acompañó a su homólogo en su último informe de gobierno. Más de 500 vehículos han sido reemplacados como parte del programa de ordenamiento vehicular en la oficina de Hacienda de Veracruz, donde se espera un incremento de propietarios que acudan únicamente con cita a realizar su canje de placas en los dos módulos establecidos, señaló Pablo Vilaboa, jefe de la oficina en Veracruz, explicó que en la zona existe un padrón de 236 mil vehículos que tendrán que realizar su cambio de placas correspondiente al último número de ella. Por los hechos violentos que se han registrado en el país, el obispo de las dioses de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, hizo un llamado a la comunidad católica para que a partir del próximo 20 de septiembre acuda a presenciar las reliquias del beato Juan Pablo II, donde se rezará incansablemente por la paz en México. Pidió a los feligreses acercarse más a Dios y contribuir en el día a día para lograr la paz. Integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles en Veracruz confían que la ocupación hotelera repunte durante la celebración de las fiestas patrias debido a que el pueblo veracruzano es pachanguero y le gusta salir a divertirse, dijo su consejero Manuel Caramés Cota, quien comentó que esperan la llegada de turistas porque los hechos de violencia que se han registrado no es un mayor problema, pues a la gente le gusta salir a divertirse. El flujo turístico en Veracruz es positivo a pesar de los operativos que se realizan como parte de la estrategia federal para recuperar la tranquilidad, mencionó el asesor comercial de una línea aérea, incluso dijo que durante las vacaciones de verano establecieron un vuelo directo de Veracruz a Orlando. En unos días el director general del sistema de aguasaneamiento metropolitano, José Luis Carmona, llevará a cabo un recorrido de inspección para verificar los avances de las obras que realiza este organismo, con una inversión de 670 millones de pesos. Además dijo que la planta de tratamiento de la zona norte se espera que quede concluida en su tercera etapa a finales de septiembre. Quiero anunciarles en este momento que durante este mes de septiembre daré inicio a una serie de recorridos de supervisión por cada una de las obras que tenemos en proceso. En este rubro podemos mencionar que el nuevo SAS ha ejercido este entre el 2010 y este 2011 670 millones de pesos. autoridades estatales y del servicio postal mexicano realizaron la cancelación del sello postal conmemorativo al año del turismo. Fidel Pérez, gerente de Correos de México en Veracruz, dio a conocer que también utiliza las nuevas tecnologías en la entrega de los paquetes. Apenas se echó a andar el nuevo modelo con un rastreo, desde el momento que ustedes depositan la pieza por internet pueden rastrear la pieza en forma inmediata para ver el estatus. Entonces sí se está a la vanguardia ahorita en este mecanismo del seguimiento de todas las piezas postales. La diputada federal Adela Robles afirmó que buscará la aprobación de un presupuesto para el mantenimiento de las escuelas, ya que hasta hoy los directores no cuentan con dinero para la limpieza y reparación de la misma y la sociedad de padres de familia se ven la necesidad de solicitar cuotas de inscripción, sin embargo la situación económica que viven las familias no les permite dar esa aportación. Para mantener las necesidades de ventanas, de mobiliario, de construcción o que algún baño se les descompone para los sapos del baño porque se les sale el agua a la tubería. ¿Por qué? Porque los padres de familia por la situación económica cada día es más difícil poder dar una aportación o una cuota, porque aparte no está establecido que se dé, pero que cada día es más necesario. Y en información nacional le comento que en ese momento existe desaceleración de la economía, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, admitió que hay riesgo de una recesión en el país. En conferencia de prensa destacó que desde luego existen riesgos de una recesión económica, pero no estamos a la orilla, sin embargo, ante esta situación México continúa su crecimiento, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. Dicha recesión significa disminución en los ingresos, mientras que en la desaceleración el patrimonio continúa su crecimiento, aunque a menor velocidad. Este lunes el presidente Barack Obama festejó el Día del Trabajo en Detroit, donde ofreció un anticipo sobre su plan para crear empleos y fomentar el crecimiento económico. Obama habló ante una concentración anual patrocinada por la rama en Detroit de la central sindical AFL. Fue una anticipación al discurso que pronunciará el jueves por la noche en una sesión conjunta del Congreso. El telón de fondo a la comparecencia del presidente es la estadística difundida el viernes por el Departamento del Trabajo, según la cual la creación de empleo en agosto en Estados Unidos fue nula. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió hoy que existe el riesgo de que la economía mundial vuelva a entrar en recesión, pero aún puede evitarse. Lagarde indicó que la capacidad de actuación es menor que la que se tenía hace dos años, pero que aún se puede evitar. Las opciones de los gobiernos y los bancos centrales son menor que en 2009 porque ya han disparado gran parte de su pólvora, pero si los distintos gobiernos, las organizaciones internacionales y los bancos centrales colaboran, evitaremos la recesión, enfatizó. Luego del trágico accidente aéreo que se vivió en Chile el pasado viernes en la isla Juan Fernández de la comunidad chilena, se han decretado dos días de luto nacional, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile han acordado posponer el encuentro de México Sub-22 contra Chile de la misma categoría para el día miércoles a las 5.45 de la tarde, Tiempo de México en el Estadio La Granja en Curico, Chile. Se cumple en 65 años de nacimiento en Sanzibar, Tanzania de Faro Bulsara, más tarde convertido en Freddie Mercury. Hoy, su talento, su voz prodigiosa y su estilo tan personal vuelven a tomar vida al ritmo de una de sus canciones, Don't Stop Me Now, en una divertida animación homenaje publicado por Google. El buscador dedica un doodle al líder del grupo Queen y artífice de las ya míticas canciones, a veces himnos más que generacionales como Rhapsodia Bohemia, Somebody to Love y We Are the Champions. Y mira usted, una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen o con frutos secos puede revertir la estereosclerosis en las arterias carotidias. En un año, según un ensayo de la Universidad de Navarra en España, el catedrático Miguel Ángel Martínez González, que dirige el Departamento de Medicina Preventiva de la citada universidad responsable del estudio, dijo que se considera que la dieta es capaz de conseguir en un año lo que no se logra con fármacos en dos. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. Música 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 Gracias por ver el video.